Yo lo que digo es que en España hubo un momento en el año 95-94 que llegamos a que en España estaban trabajando, no llegaba a 13 millones que tenían que mantener a 40 y Solves dijo, no por catastrofista, dijo es que con 13 millones no le pagamos las pensiones a la gente y se ponen en riesgo. ¿Qué ha pasado? Que hemos pasado, en un momento dado de ley en nuestra historia, a 20 millones de personas trabajando. Entonces hay gente que paga impuestos, gente que cotiza. Ahora ya vamos por dos millones menos y lo que digo es, Zapatero no asegura las pensiones porque diga muy solemnemente, yo aseguro las pensiones. Aseguraría las pensiones si hiciera reformas estructurales, si controlara el gasto público, si hiciera unos presupuestos adecuados, si hiciera una política económica adecuada, con el bla, 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 bla y el buen rollito de Bambi no asegura ninguna pensión. La verdad es que creo que en el escenario económico actual las pensiones no están en riesgo, ahora. Ciertamente, todo lo que dice Vicente es cierto, además conoce muy bien la materia, hace falta fuerza de trabajo para asegurar las pensiones que se van a cobrar pasado mañana, pero no creo que sea justo ahora poner, digamos, la preocupación en el cuerpo de la gente respecto de plazos previsibles. Y estás muy tranquilizador, José María. Sí, sí, no, porque me parece que hay razones para ello. O sea, vamos, podemos dedicarnos a tirar gasolina por todas partes, pero... y luego la cerilla. Pero la Comisión Europea parece un organismo pirómano que va lanzando gasolina por las esquinas, porque yo es la primera vez que he visto la definición de Bruselas. Yo lo que digo es, Carlos, lo que hablo es de plazos previsibles. Mira, hoy en la sesión de control las expresiones que se utilizaban eran muy genéricas. Se hablaba de poner en riesgo los pilares del estado del bienestar. ¿Tú crees que realmente el señor Rajoy piensa que tenemos un riesgo inmediato para nuestras pensiones? Yo creo que no. Oye, ¿por qué nadie quiere ir referidos a la Comisión Europea ya que lo ha dicho claramente? Sí.